En la región se viene tomando distintas medidas preventivas en contra de la influenza. El asesor legal de la Dirección de Educación indicó que hasta la fecha no se ha emitido ninguna directiva dando a conocer alguna suspensión de desfiles escolares. Bueno, la directiva fue dada con anterioridad respecto al cronograma para los desfiles. Por recomendación de la Autoridad de Salud en este caso, no es necesaria la suspensión de desfiles por cuanto son lugares abiertos y no lugares cerrados. Lo preocupante serían las actividades en lugares cerrados. Al ser los desfiles en un espacio abierto, no se justificaría hasta ahora la suspensión o reprogramación de actividades tales como los desfiles. La Dirección de Salud habría señalado que no se corre un riesgo de contagio en los desfiles por ser un lugar abierto. Es decir, hasta el momento, la participación de los escolares en el desfile por fiestas patrias estaría en pie. Las ceremonias escolares en lugares cerrados estarían en evaluación. Actividades en locales cerrados sí podrían suspenderse, ¿no? Que lleve a la reunión de muchas personas y sea en lugares cerrados, sí. Estamos evaluando, estamos estudiando.